¡Hola papuchos! ¡Qué pecs! Hoy estoy tan feliz de regresar a esta sección de Lifehacks Aparte, me siento como positivo el día de hoy Porque como ustedes ya sabrán que en los anteriores videos no me ha ido ahí del todo bien Así que hoy puedo hacer la diferencia Puede que esto cambie el día de hoy Y no olvides suscribirte y darle like a este video si tú alguna vez has visto un Lifehack ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos! Me encontré este video en donde estaban partiendo una Coca-Cola Ustedes se preguntarán ¿Cómo rayos lo está haciendo? Dame el secreto No puede ser que solo yo me lo esté preguntando Como sea lo quiera hacer Aquí tengo la gelatina Y pues básicamente solo es de mezclarla con la Coca-Cola en un recipiente El sonido de la felicidad Entonces lo echamos acá Todo, todo También vamos a echarle la gelatina que yo compré de esta sin sabor O no sé cómo se llama Y ya cuando le eché todo solo es de revolverlo ¿No? Quedó bien raro Lo pruebo ¡Ah! Sabe como Coca-Cola pero 10 veces más dulce Para esto hay que tener mucho cuidado porque puede salir como una diarrea Y ya está Bueno ahora solo hay que meterla al freezer Algunas personas le dicen Frozen ¿Qué pasa ahí? Yo soy pobre así que no tengo Y solo lo voy a meter en un lugar con hielo y ya La pregunta aquí es ¿Qué lugar? Solo que vamos a tener que usar tu cama para el lifehack Ay no hombre No es que después se va a mojar hombre ¿Y dónde me va a dormir? Pero bueno ¿Ya qué? ¡Ah! Ya soy un lifehackero de corazón así que está bien Solo que si te olvidó tu asito Esta es una rata ¡Ay horror! Ya se hizo un poco tarde pero bueno vamos a darle Me voy a echar los hielos por acá Bueno vamos a llenar la pila Bueno aquí tenemos la Coca-Cola y yo le estoy poniendo los hielitos por acá Supongo que con este es suficiente Y no sé cuánto hay que esperar así que mejor me voy a entrar Bueno amigos aquí tenemos la gelatina y vamos a probar partirla ¿no? Esta va a ser la primera cuchillada ¡Oh shit! Tiene líquido Me estafaron ¿Qué diablos acaba de pasar? Es como una gelatina pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esta basura? Bueno esto no me funcionó, no me salió bien ¡Qué asco! Vean esta cantidad de diarrea que hay aquí Este lifehack se llama ¿Cómo hacer huevos revueltos? Paso uno de primero metemos el huevo en la manga Después amarramos la manga, después revolvemos el huevo y ya tenemos un huevo revuelto Se lo tomaron muy literal De hecho sí este lifehack es para hacer huevos revueltos pero duros Supuestamente se mezcla la clara con la yema del huevo Para este lifehack voy a utilizar una playera completamente masculina Y que claramente uso yo todos los días Sí es una playera muy masculina Esto no me sirve No, no me gusta Así que la voy a utilizar para este lifehack Gracias a todos mis tíos de los USA que me mandan ropa Uy masculino Para mi cumpleaños Ahora metemos el huevo en una de las mangas Y con unos hules vamos a realizar lo mismo que ellos estaban haciendo Y de esta forma ya tendríamos el espectacular sistema para revolver huevos Asegúrense de que las mangas no tengan agujeros ¿Sí? Si no les va a pasar lo que a mí Ahora sí ya me aseguré de que en esta playera no existe ningún hoyo obstaculizando nuestro progreso Ahora sí a revolver Bueno creo que ya está demasiado revuelto Bueno en el tutorial decía que había que hacer el huevo así duro Pero yo voy a ponerlo en la sartén a ver qué clase de huevo nos sale Yo tengo curiosidad Veamos qué tiene adentro este huevito ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? ¡Deja de revolverme! Me están brujando amigos Me están brujando Navegando por internet Me encontré este video llamado Lifehacks para la gente huevona O sea eso es traducido por mí Siéndoles sincero a mí la gente huevona no me gusta No me cae bien ¡Rollos! Ay ¿Por qué hace tanto frío acá? Ah es porque está abierta la puerta Ahorita lo soluciono ¡Diablos! Como les decía yo detesto a esa gente Pero en fin aquí podemos ver a la persona más holgazana del mundo ¿Y por qué digo esto? Bueno porque solo a una persona así se le cansan los brazos por hacer té Y en lugar de irse a revisar los guaycitos a ver si no tiene ahí artritis o una enfermedad cancerígena Se va a crear un super sistema ahí para hacer té sin utilizar las manos Ah pero ¿Con qué hiciste el sistema mamaita? Con las manos Con las manos Entonces ¿Por qué no te hiciste el té? También lo digo porque solo una personita así Duerme parada Para no tener que hacer el maldito sacrificio de levantarse Y después va en el carro la muy tontita diciendo ¿Por qué tendré sueño? Yo si fuera ella mejor me estaría preguntando ¿Por qué chingados puse a mi perro a conducir? Su solución es amarrarse un trapo en la cara ¡Ya puedo dormir! No es que como les digo ahí ya no ha encontrado la cura del SIDA Nada más porque le da hueva Denle vitaminas y dentro de una semana ya van a existir los carros voladores Escuchen lo que digo Escuchen mis palabras ignorantes Bueno en este otro clip la vemos hablando por teléfono Pero se le cae a cada rato porque ya la conocemos Es medio retrasadita la pobre O sea A todos nos pasa No hay que burlarnos de estas situaciones Por favor gente ¡Respeten! Ustedes dirán ¿Por qué no agarra duro su teléfono y ya? Bueno porque anda muy ocupada jugando con su sellador industrial Súper normal Y bueno creo que ya sé para qué lo va a usar Supongo que te vas a poner el teléfono aquí Y vas a empezar a pegarlo en tu cara Pasando por tu pelo ¿Aló? No, no, no por favor no me cuelgues Acabo de pegarme mi teléfono a la cara ¡No! ¡No lo hagas! ¡Ah! 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 Bueno creo que valió la pena ¡Ay no! ¿Quién no usó el sellador? ¡Ay! ¡Entonces para qué lo tenías en la mano! ¡Para qué! Ahora pasamos a este otro life hack en donde vemos a este señor batallando con esta sandía ¡Ay! ¿Cómo que no puedes cortar una sandía amiguito? ¡Así se hace! ¡Aprenda de un hombre! ¡Ah! ¡Mami! ¿Será que puedes venir a cortarme la sandía? Por favor es que se me arruina las uñas No y hablando en serio Tal vez si le ensartaras el cuchillo a la sandía Tal vez así se cortaría ¿No crees? No que solo ahí ¡Ay! ¿Cómo se usa un cuchillo? Pero bueno Veamos el life hack ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero para dar un golpe de karate! ¡Ahí sí! ¿Verdad? Es como si yo dijera ¡Ay no! ¡No tengo fuerzas! ¡No puedo cortar una sandía! ¡No puedo! Quiero ver qué pasó con la sandía ¡Sí la logré partir! ¡Mamá! En fin, dice que con una moneda Se puede partir la sandía La mía ya está medio partida ahí Pero igual lo voy a intentar Porque tengo que probar este life hack Vamos a probar ¡Ah! Corté un poquito Pero tuve que sacar toda la fuerza del universo ¿Cuándo? Con un cuchillo podemos hacer esto Así de fácil es cortarla, amigos ¿Por qué tenemos que hacerlo con una moneda? ¿Por qué? ¡Ahora! Vamos a realizar uno de los life hacks Más icónicos de la huevona Más famosa del YouTube ¡Veanlo! ¿Por qué todos sus problemas los resuelven con sellador? Antes todo era con silicón Antes Todo era más barato Antes yo era más feliz Antes solo tenía que ir a la tienda a comprar silicón Para poder hacer mi life hack Pero bueno No sé por qué estoy llorando Si aquí lo tengo Esto tiene que ir muy bien asegurado Para que no ocurran accidentes Y listo Ya tenemos nuestro portavasos casero Vamos a probarlo ¡Relax! ¡Relax! Solo era de poner un vasito más grande Yo quería pasar al siguiente nivel de huevonería Y creé El portavasos 2.0 Consiste en que tengo dos portavasos en mi silla Entonces en uno Estás viendo ahí la peli ¿No? Y estás tomando aquí tu tecito Bonito Y en otro Por si te dan ganas de orinar Pues aquí lo haces ¡Me siento feliz! Me siento ¡Me siento genial! En este momento Solo rondaba en mi cabeza Una pregunta ¿En cuál de los dos oriné? Necesito probar los dos Y al final Los dos me gustaron Esta mujer es tan Pero tan a la gana Que hasta se baña Con gaseosa Bueno al menos Si así se baña No como algunos Que están acá Riendose Y ahí las moscas Y los gusanos Parándose Hasta acá me llega El olor a basura Y ¡Oh! Soy yo Mejor yo también me baño Chao Pero ahora resulta Que a la huevona Se le quita Toda la hueva Que tiene Cuando se trata De atender Al vagabundo Que tiene por novio Pues síguete una novia Así amigo Que se baña en estiércol Si es posible Con tal de Bañarte a ti Con agua bendita Bueno ya me motivé Quiero hacer un versus Contra esta señorita Para obtener el cargo Del rey huevón Que comience la batalla Hoy se me cayeron Las cobijas Y las quería levantar Pero decidí mejor Dormirme en el piso Después me dieron ganas De ver televisión Como no Pero me di cuenta Que mi control No tenía baterías Así que no dudé En poner en marcha Mi plan Que la use Alguien que quiera Encenderla Y pues quería hacer Un versus Mucho más digno Pero que hace La gente huevona Pues dormir todo el tiempo Así que eso voy a hacer Buenas noches Ay a que chingados Lo que vamos a hacer ahorita Me trae unos recuerdos Un poquito Trágicos Bueno da igual ¿Qué vamos a hacer? Te estarás preguntando Pues vamos a invocar Al mismísimo Demonio Satanás De la diabetes Obvio Se me subió el azúcar Solo de decirlo ¿Qué necesitamos? Bueno pues necesitamos Azúcar Alcohol Si vives con tus tíos Los borrachines Pues esto lo encuentras Abajito de la almohada Es un trucazo Y aparte necesitamos Bicarbonato de sodio ¿En qué cantidades? No nos lo dicen Así que bueno Yo lo voy a hacer Enorme Ahora vamos a echarle El alcohol Es por acá Encimita Ya me dio miedo Amigos Ahora se lo ponemos Aquí encimita Es la hora De la verdad Bueno no Es la hora De la verdad Bueno no Es la hora De la verdad Bueno no Ya aprendió Ya aprendió Ya aprendió Y ahora que diablos Le voy a echar Otro poquito De alcohol Así ya se ve Más interesante Bueno supongo Que es falso No la verdad Es que me dio hueva Volverlo a hacer Ahora si es hora De que me vayan A seguir a Instagram Por acá se los dejo Y también aquí les pongo El de mi hermana Los dos también Están en la descripción Y vete a ver Alguno de estos dos videos Bueno este está buenísimo No más que yo Pero casi casi Suscríbete Chao No más Sí Gracias por ver el video.